La punta del iceberg Dejera los hilos No me enredé contigo Por puro deporte Y que además Me quedé con las ganas De quererte De quererte a mi manera desbordada Y tú al final No me diste casi nada Porque nada puede dar Quien nada siente Y tú encendiste la llama Pero escapaste del incendio Y dejaste que me quemara Poniendo excusas por medio Y sin importarte nada Me quedé Atrappada en tu memoria Lamento no Sucedido Y este compás de derrota Lamento ser una idiota Y darme a fondo perdido Porque no mereces nada Y no hay que ver Con las ganas de aclararte Que no eres el mejor De los amantes Ni mucho menos cariño En nombre de mi vida Y yo además Debería saber que hay más caminos Que plantan el tiempo y conmigo Y que el mundo no gira Por debajo de tu ombligo Así que Si no supiste dar Si no supiste dar A la mía No eches ahora Salen mis heridas Mejor Te olvido y me olvidas Lo hacemos como si nada De esto hubiese pasado Pero si alguna vez Piensas en mí Recuerda Que lo que te di Fue solo la punta de mi ceber De una mujer Que pudo derretirse Entre tus manos Que lo que te di Gracias Sergio Marqueta Gracias Gracias.